Al dirigente sin duda que es mucho más difícil administrar, no sólo por la gestión, sino también porque tiene el compromiso de lograr que la institución que preside logre deportivamente el sueño de todos los hinchas, los socios, de los que viven, sienten y hinchan por una camiseta. Pero sin duda Silvio que el campeonato más importante es este, el campeonato de los dirigentes es este, en el cual cuando pasen los años, cuando pasen los presidentes, las obras queden. Cuando me toca visitar el interior de nuestro país, cuando tengo la posibilidad de venir a una ocasión tan importante como esta, de poder inaugurar una denominada o llamada pensión, que es la casa de los sueños de los chicos que van a pasar por acá, por esta institución. También tengo la posibilidad de saber quiénes son los dirigentes políticos, ya sea intendente, ya sea gobernador, como es usted Omar, que tienen al deporte como calidad de vida, como herramienta de desarrollo para una población. Y esto es lo que viene haciendo el gobernador de esta provincia. Inviertan en las inferiores, inviertan en juveniles, inviertan porque ahí está el futuro del fútbol acá. Esto es ladrillo y corazón, esto es vidrio y sentimiento, esto es chapa y esfuerzo. Acá está el esfuerzo, el corazón, el sentimiento de muchísima gente, de todos los que lo soñaron y de todos los que trabajaron para lograr esto.